Libertad Inmobiliaria es un libro escrito por Carlos Galán que ofrece una guía práctica y completa para aquellos interesados en obtener libertad financiera a través de la inversión inmobiliaria. Con un enfoque claro y conciso, Galán proporciona estrategias y consejos que permiten a los lectores adentrarse en el mundo de los bienes raíces de manera efectiva. El autor comienza explicando los fundamentos básicos de la inversión inmobiliaria, incluyendo la importancia de la educación financiera y el análisis de mercado. Luego, se adentran los diferentes métodos para financiar inversiones, como el uso de hipotecas, el apalancamiento y la asociación con otros inversores. Galán aborda también temas cruciales como la búsqueda de propiedades rentables, el proceso de negociación, la gestión de inquilinos y la maximización de los beneficios. Además, proporciona valiosos consejos sobre la gestión del riesgo y la diversificación de la cartera inmobiliaria. El libro no solo se centra en la inversión a largo plazo, sino que también explora estrategias para obtener ingresos pasivos a través del alquiler de propiedades y la creación de un flujo de efectivo constante. Galán destaca la importancia de la persistencia, la disciplina y el enfoque a largo plazo para lograr el éxito en este campo. Libertad inmobiliaria es una lectura imprescindible para aquellos que desean obtener libertad financiera a través de la inversión inmobiliaria. Con su enfoque práctico, consejos claros y estrategias efectivas, Carlos Galán proporciona a los lectores las herramientas necesarias para comenzar y prosperar en el mercado inmobiliario, alcanzando así la tan ansiada libertad financiera.